Pedro se casó por compromiso, compromiso que fue niño, medio gordo y parecido a la mamá Visitaban una vez a la semana a su familia de esos días dos o tres para pelear Buenos días suegrita, ¿cómo está? Más o menos, hazte para allá Él se iba de borracho al final de la semana a su mujer, le preguntaba, ¿dónde andabas? ¿quién te crees? Luego tenía que pegarle a su mujer para que entienda que con hombres no se tiene que meter Ella decía, yo me voy con mi mamá, tomaba al niño y se iba con su mamá Pedro arrepentido al otro día iba a buscarla con su suegra para pedirle perdón Discúlpame mujer, yo no sabía lo que hacía, yo te quiero, ya regresa por favor Con un beso cerraban la discusión y en su casa se entregaban al amor A la semana volverían a empezar Pedro borracho y su mujer con su mamá Academia también me hacía, yo me voy con mi mamá Le pareceis para que el viejo con su fiz. Gracias.